Oye loco, escucha todo el tiempo, saben que yo vengo y siempre me concentro Mi estilo es perfecto, estoy en el centro, no pueden hacerlo, saben que soy perfecto Ey yo, me vienen de bueno pero no, pueden hacerlo como yo lo hago Saben que yo siempre esto la clavo, porque puta calla que soy el mago No tienen agaia, saben que la clavo, tú eres tonto y saben que soy el mago No pueden hacerlo, saben que gano, que mi estilo siempre está pegado Dime lo bonito que los cojones pasó, me dejaste a medias de jodido patrón Y me das el hooligan, te lo haces valido Hooligan, 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 me da que te quieren tirar, chico Te lo hago todo huevo, me da que tú estas rimas conmigo, no las vas a pillar Dime cómo te lo hago, que no sabes cómo es, puta clava, me da que yo la veo Y a ti se te cala baba A mí se me cala baba pero qué va, no sé si pillas el rollo y cómo va, si te va Al final loco me vienen a decirme que me vienen a contar Si en el rollo yo lo hago, saben que siempre la clavo Los locos si ya soy el mago que crees que tu estas el unico que puede así separarlo Pero qué va, me da que no va a clavar Ya no, que no quiero, lo quieres, maltratarro, y va a romper Me da, qué tú quieres, vacilar y no la haces tan flex, man Quiero que lo hagas todo huevo, me da, qué lo hago y te mato como este chibato Cómo lo quieres, como te aseguro, que no clava, que te voy a marear más Tu jodido pato, y qué, ¿qué, qué, qué, qué no pasa? Lo sé, que seguro que suena corrosivo Vengo potente a aniquilar directamente al enemigo Al enemigo, dímelo, mi hermano, si esquivo tus balas también al amigo No sé si la clava no pueden conmigo, saben que te gano quedando testigo Mi estilo, mi hermano, todos están conmigo, no sé si pillas todo el rollo, mi nao Saben que vienen hijos de la grandísima puta y siempre la clavo No sé si tumban al enemigo, amigo mío, no pueden hacer nada Saben que al final tengo toda la espalda cubierta, revuelta, manada Dime, manada, manito, no sé lo que con el spa Saban, no esquipan las balas, tú no eres neo, me da que neo Ya se piraba y tú coge, tú te traba, tú no te las clava Te clavé por lo menos tres y entastada De lo que pasaba por la espalda no realizaba Pero una sola derriba y nos mataba ¡Tiempo! ¡Aplausos para esta batalla trapping, joder! Nos toca, tú contra mí ¿Sí? Creo que sí ¿Qué va, tío? ¿Cuál es la siguiente batalla? Tenemos el resultado de la última batalla de cuartos Sorteo, ¿no? A ver, perdón, tío, que acá pagaron las cámaras, tío Ah, se ven y todo Resultado de la última batalla de cuartos Jurado, tres, dos, uno ¡Cachos, gotas!